Por instrucciones del presidente municipal de Cozoleacaque, Ponciano Vázquez Parisi, la Dirección de Fomento Agropecuario realizó la entrega de más de 14.000 crías de alevines a productores rurales de las comunidades de Cascajal, Coacotla, Oasis y Fernando Gutiérrez barrios. De esta forma, el H. Ayuntamiento de Cozoleacaque, a través de la Dirección de Fomento Agropecuario, tiene como principal objetivo beneficiar de manera directa a los campesinos de la zona rural, mediante diferentes gestiones que les brindan oportunidades para la generación de empleos, comercializar diferentes productos y, por tanto, generar mayores ingresos para sus familias. Gracias. 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 Gracias.